¿Cómo van? Vamos con ranking de laterales derechos, el top 10, o sea que algún bobito por ahí es ay, van dos semanas de juego y haciendo top 10, pues sí amigos, no es top 10 de todo FC 25 hasta el otro año cuando pues es top de las dos semanas que llevamos, sí, o sea, sí es fácil, no es tan difícil entonces gente, vamos a hablar de los laterales que yo he probado, que he visto review, que he visto a la gente usar más y que pueden ser los mejores, pero no vamos a incluir iconos, pasense por Twitch, estaremos ahí, estamos esperando el contenido, los SBC de hoy, la evolución de hoy, el equipo 2 de Total Rush y esperar que pues obviamente no nos salga nada en sobres como siempre, ¿no? Vamos entonces, acá está, recuerden que si van a comprar moneditas U7by, que yo siempre la tengo aquí así y me toca darle F5, es la mejor página para esto y pues ya saben que le dan código CONRA y aquí van, vean, ahí, por acá, eligen un valor, código CONRA y tienen su 6% de descuento bien sabroso, entonces gente, déjenme ver por acá y ahora sí, estamos en vivo ahí en Twitch, cualquier cosa que responda ahí es por eso, ¿no? Llorente, creo que por ahora es el lateral más importante que tiene el juego, es tan así que lo usaron algunos pros en la ladder y después en el otro torneo que hubo para clasificar a Inglaterra, bla, 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 y sí, es bastante bueno, la verdad, es muy bueno y pues tiene unas lindas químicas, si a usted no le rinde, entiendo que no le rinda, a mí al principio no me rendía y por arte de magia después empezó a rendir y no, no es mejor Walker que él, y Walker me gusta, pero Llorente, no sé, tiene algo y repito, por eso mismo, un jugador tan barato que lo usen los pros es por algo cuando no hay un meta, digamos, de, no, el meta es levantar balón, entonces ponemos ahí un delantero, no sé qué, no sé, Walker, muy bueno, Dalot, no sería ese normal, sino la evolución, realmente siento que el Dalot, Total Crush, Total Crush, soy un idiota, Total Rush, es muy caro para lo que rinde, o sea, sí es bueno, pero sí es muy caro, la evolución puede estar al mismo nivel, un poquitico más, un poquitico menos, así que muy bueno, Muñoz, gente, es brutal la Evo de él, la doble Evo que tiene él, es buenísimo, solo que, ¿qué le falta a él? No sé si es Skills o Pierna Mala o las dos, pero el tipo rinde muy bien, quita mucho balón, aparece cuando usted menos espera, metiendo el pie con esa inteligencia artificial, digamos, defensiva que tiene, porque no, a veces usted no, Primera, él está ahí quitando el balón, y pues bueno, es de la Premier, así que tiene unos buenos links en la Premier, pero claramente ser colombiano, pues le quita ciertos links también chéveres ahí, ¿no? Está Hakimi, que Hakimi, Tim Gullit por lo menos lo votó como, pues, para ellos uno de los mejores laterales y no el mejor, a mí no me ha rendido muy bien, pero pues sí, obviamente, o sea, va bien, solo que no me ha rendido mejor que los otros, no quiere decir que estos sean los cinco mejores, sí yo creo que Llorente, por lo que ya les nombré, pues, se posiciona ahí fuerte entre, no sé, top tres. Frimpón, qué lateral tan cansón, sobre todo para los que tienen extremos rápidos y que normalmente se llevan a muchos laterales, Frimpón es muy, muy fastidioso, claramente basa su defensa en eso, ¿no? En su rapidez, en cuerpo sí pierde un poco, pero bastante bien. Para los que no les gusta poner a su lateral que esté subiendo y eso, sino que se quede más como ahí en parte defensiva, Koundé es perfecto, va a quitar demasiado balón, la parte ofensiva sí no es de la mejor, no es horrible, pero no es de la mejor, es más, como les digo, para equipos que no atacan tanto con sus laterales o no quieren que suba tanto sus laterales o uno de sus laterales. Malogusto, las dos cartas son muy buenas. Esta carta, pues, obviamente, tiene chances de ser mejor, pero su precio, pues, sí es bastante, bastante elevado, pero Malogusto es bueno. La otra es bastante canzoncito, que cumple, siempre cumple con lo que uno más o menos quiere ahí. Gente, recuerden suscribirse, darle like, y para los que todavía no han avanzado mucho en el pase, todavía les queda un poquito de tiempo, vean los videos que yo subí sobre eso, sobre cómo llegar más rápido haciendo objetivos de T, de jugador. No tienen que hacerlos todos, vean, en la segunda cuenta, yo empecé súper tarde y ya voy a nivel 30, y no he hecho todo, 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 pero he hecho, pues, los que son rápidos de modo carrera jugador, modo carrera DT. Listo, seguimos, pues. Vamos con Papafrita, con Don Fris. Yo tengo las dos cartas de la Evo y esta, y cumple muchísimo defensivamente. Es brutal porque tiene demasiado, demasiada fuerza, demasiado, demasiada presencia física por arriba va bien. También, el problema atacando no es si vas en línea recta. En línea recta es un expreso, un expreso ahí que va, chao, chao, si lleva el que sea. Pero sí, para un dribbling o algo así, le cuesta un poco, porque su dribbling no es el mejor. Pero pues, bastante, bastante bueno. Este es como un bonus, es un bonus que pongo ahí, porque mucha gente que lo probó le gustó, yo lo tengo y siempre digo, ay, voy a usarlo, nunca lo uso. No me gusta obviamente el ritmo, el resto yo creo que tiene unas stats muy decentes. Y Arnold es alguien que, gente, les digo a mí, no me gustó mucho el lateral por su ritmo. Siento que sí se, o sea, se le nota muchas veces la falta de ritmo. Ya el resto de cosas, los pases, las entradas, las barridas, todo eso lo hace muy, muy bien. Pero sí creo que rinde de pronto más DMC que lateral. Pero pues, la gente del canal de Twitch, cuando estaba haciendo este ranking para TikTok, pues sí, o sea, votó por él y todo eso. Obviamente, gente, por encima de muchos de ellos tiene que estar Zambrota. Zambrota es un tipo que siempre rinde en todos los FIFA. Pero como les dije, no estoy, eh, y Lucio, pero, Lucio, o sea, ¿vas a pagar un millón de monedas para usarlo de lateral a Lucio? Yo no lo haría, o sea, yo, 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 ¿no? Pero bueno. Entonces, eh, gente, hay otros rendidorcitos como Pedro Porro, si quieren uno bien baratico. Hay gente que le gusta Carvajal. A mí Carvajal no me gustó para nada en este FC, en el anterior, sí. Me gustaría saber ustedes cuál usan, o cuál lateral derecho usan. Me gustaría también que me digan qué top subo la próxima. Y pues vamos a ver qué sale hoy. Llorente, Llorente está ahí, Llorente está ahí, ¿no? Claramente está ahí, Llorente. Sí, lo que pasa es que no sale bien, así que antes de irme vamos a hacerlo así. Ahí ya. Bueno, más o menos, pero ahí está. Entonces, sí, díganme ustedes que lateral derecho usan. ¿Quién debería salir de ahí? ¿Quién debería entrar a ese ranking? Recuerden, no estoy poniendo ahí, eh, eh, iconos ni nada de eso. También me dicen ahí, Valde, Valdez, bueno, Valdez, bueno, Valdez, bueno, sí, claro que sí. Quiero, quería decir, Maicon, perdón. Pues no, o sea, es que no metí, la verdad, ni iconos ni héroes, pero pues héroe, obviamente Maicon tendría que estar ahí. Sí, íconos, Cafú, Zambrota, Carlos Alberto, tendrían que ser mejor que muchos de los que están ahí, sino todos. Se les quiere bendiciones, se cuidan esas nalgas. Adiós.